Diciendo que estén bien amigos les mando un saludo cordial a todos los pintores que siguen esta bonita página quiero agradecer por los que ven los vídeos y también por los que escriben los comentarios positivos vamos a tratar de hacer un vídeo bien rapidito y vamos a estar hablando al respecto de las máquinas que son de baterías las más populares o las que más se conocen me han escrito mucho en otros vídeos que he compartido de qué pienso de la ultramax y de la quickshot y aquí les voy a decir qué es lo que pienso les digo voy a hacer muy rápido este vídeo para que podamos seguir haciendo nuestras cosas del día de hoy primero voy a empezar a hablar de los precios las máquinas ya saben que si una herramienta es buena y vale cara probablemente vamos a hacer el esfuerzo de comprar la verdad pero en ocasiones las máquinas son caras y no tienen no ayudan tanto como quisiéramos en este caso de la ultramax por ejemplo aquí la tenemos que esta tiene un precio de mil dólares en este momento antes que estaba más barata pero en este momento vale mil dólares por la inflación y por todo eso bueno quiero empezar hablando de esta que yo la tengo desde hace tiempo y desde el primer día que la usé me dio lata hay cosas que la maquinita no no puede hacer porque es muy grande entonces no a mí no me sirvió tanto desde el primer día el filtro se tapa mucho no la puedes usar con una pintura que esté muy gruesa y todo ese tipo de cosas que yo me fui dando cuenta en el camino y cuando la cuando necesitamos usarla a veces mejor la evitamos utilizamos otra máquina porque en verdad a mí no me gustó mucho y muchos de mis compañeros también este dejan los comentarios ahí que esta no sirve que es una basura por ahí dejen su comentario ustedes también amigos si les sirvió esta máquina o si no les sirvió ahí voy a estar leyendo los pero a mí lo personal no la recomiendo está un poco cara pero si a ti te gusta perfecto y ahora les voy a hablar de la otra máquina que si recomiendo y que es muy reciente por cierto el precio de esta máquina es de 1400 o al menos así me costó a mí pero he estado checando precios y resulta que el costo está subiendo los precios están subiendo por la alta demanda ya que esta máquina salió mucho mejor que la ultramax lo digo yo y lo dicen muchas pintores que la han usado también pueden ver los reviews pueden ver que esta máquina en verdad si va a cambiar el juego es muy práctica solo un cuarto de galón bueno ya tengo las especificaciones en otro vídeo así que no voy a hablar mucho de eso doscientos dos mil PSI de presión ya que es una máquina buena esto yo la quiero para hacer trabajos pequeños no la quiero para hacer trabajos muy grandes porque para eso tenemos otras máquinas porque cada máquina obviamente tiene su rol y cada máquina hace sus funciones específicas lo que yo les quería decir que esta sí la recomiendo que salió un poquito mejor que la ultramax salió un poco mejor que la ultramax y eso es lo que yo buscaba en una máquina lo que conseguí en esta solo trabajos pequeños por ejemplo si voy a hacer una puerta de gabinete que le agregaron después o si voy a hacer un baseboard o si voy a hacer una puerta que el carpintero no instaló para eso yo quería una máquina como esta y por eso es lo que estaba buscando en esta pero desgraciadamente no encontré esa funcionalidad y si la encontré en esta maquinita tengo más vídeos al respecto de esta máquina donde les muestro cómo pintamos un mueble también estuve probándola en el trabajo con cosas pequeñas obviamente con puertas y se lava bastante bien también tiene buena presión utilizo el 410 máximo y si funciona bastante me dicen que cuál recomiendo pues yo les digo que me funciona más esta pero si ustedes quieren este no sé comprar la ultramax también está bien si quieren comprar esta también está bien nada más los precios 1400 y esta vale mil dólares pero yo haría el esfuerzo de comprar de ponerle 400 dólares y comprar esta les digo amigo que aquí se habla desde lo que desde nuestra experiencia cada quien comenta cómo cómo le funcionan las herramientas y así es como nos funciona a nosotros estamos muy contentos de esta herramienta y aparte de esto miren esta pistola es la que hace la diferencia porque es muy pequeña y puede entrar a lugares muy reducidos seis pies de manguera y ésta la puedes colgar en tu cintura o simplemente agarrarla así y pintar ahí les voy a subir más vídeos donde estaba trabajando con esta máquina la única falla que le encuentro a esta pistola es la presión miren se mueve muy fácil muchos me han dicho que le pongo un tape y si está bien ponerle un tape pero yo digo para pagar una máquina de 1400 o de hecho yo la encontré en otras páginas hasta de 2600 es mucho como para ponerle un tape miren cuando la mueves estás esprayando y de repente se movió y sigues esprayando y resulta que la presión se ha ido y por qué es porque se mueve aquí la velocidad desde el primer día que la utilicé me di cuenta pero es la única falla así que le recomiendo más esta que la ultramax pero tú decides que compras y también otra cosa que les quería decir amigos que no la recomiendo para los nuevos porque en realidad no no hace tanto la diferencia pues yo te recomiendo mejor comprarte una máquina más grande y ya que tengas unas dos máquinas grandes para que te ayuden a hacer tu trabajo pues ya después puedes comprarte esta pero si tienes el dinero suficiente para comprar esta quickshot yo te recomiendo que compres mejor esta pero siempre y cuando hagas tus investigaciones las busques busques más opiniones obviamente de otros pintores para que tú te decidas cuál comprar pero si en este momento me preguntan enrique daniel cuál es la que tú recomiendas más yo diría que esta esta me la han pedido me la han pedido que se la regale pero yo la yo la quiero tener como para tenerla de referencia entre esta y esta porque no me sirvió esa pero aún así la voy a guardar la voy a conservar para tenerla nada más y esta si la voy a trabajar si voy a usar con pintura con esta apenas pintamos una puerta ayer y si funcionó bastante acuérdense de siempre tener abierto este taponcito para que su para que su máquina funcione bien si lo tienes tapado no funciona no hay vacío y otra cosa que les iba a decir hay muchas cosas que decir pero bueno voy a hacerlo más rápido para rellenar esto es un poquito más complicado todos los que la han usado es un poquito más complicado porque la tienes que destapar y después volver a tapar sacar el aire y para para recargar esta lo único que tienes que hacer es esto le llenas y no necesariamente tienes no necesariamente tienes que volverle a poner la tapita si la quieres dejar destapada está bien pero si le ponen tapitas más rápido y no tienes que volver a purgarla porque la máquina ya está llena de producto es lo que les puedo decir ahorita amigos les digo estamos conociendo la máquina estamos trabajando con ella pero sólo para trabajos pequeños para trabajos que necesiten un cuarto de galón medio galón máximo se lava muy rápido y vámonos para lavar esta digamos que es bueno también es rápido y todo lo que tú quieras porque puedes lavar este envase lo puedes lavar o lo puedes también desechar como tú quieras porque también este es desechable el problema que le veo yo a esta máquina es este el empaque miren está muy chiquitito está muy pequeño y se tapa constantemente obviamente si quieres utilizar un filtro más abierto que son los negros pues también lo puedes utilizar pero es el que yo le veo el problema y también me dijo uno de graco que creía que este era el problema de esta máquina porque cuando se va se va acabando la pintura y esto lo va absorbiendo empieza así y se empieza a ser muy chiquitito y la máquina se fuerza mucho si está tapado del filtro pues ya no sigue jalando también son muy delicadas estas máquinas se descomponen muy rápido tengo un amigo en florida que dice que la compró y no la lavó un día y se descompuso y esta no pasa eso la puedes dejar así un día y al siguiente día la lavas y no pasa nada es muy buena entonces si ustedes me preguntan cuál recomiendo es la quickshot pero eso es de mi experiencia si tú quieres y te sirve esta también está bien no hay problema cada quien se acomoda con las herramientas como puede o como les gustan pero bien amigos voy a seguir subiendo vídeos al respecto de máquinas de pinturas muchas gracias por por compartir muchas gracias por escribir en los comentarios también le mando saludos cordiales vamos a seguir con esto de los vídeos éxitos siempre amigos bye